Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya A ver, Ali, esta cámara aquí no me sirve, no me está sirviendo A ver, morita, si no te sirve es porque no tienes ninguna cámara Claro que sí, aquí la tengo, mira, te estoy viendo aquí y no te estoy viendo acá Te estoy viendo aquí y no te estoy viendo acá Aquí sí Tíramela, tíramela A ver, toma, ahí está Ya te la tiré ¡Ahora sí te veo! Oye, a ver, a ver tú, tírame ¡Au! ¿Pero por qué me pegas así? ¡Grosero! ¡Ala, que yo soy muy lindo! Pero te estoy viendo a ti y yo A ver, oye, me veo muy bonita allí A ver, acércate más a mí ¡Ey! ¡Yay! ¡Mírame a mí! Ahí está, mírame Ahí, hola Hola ¿Cómo estás, morita? Dame un beso, morita ¡Mua, mua, mua! ¡Ey, ey! ¡Tú no! ¡Morita, dije! ¡Ay! ¡Ven aquí, eres un tonto! ¡Ay, Ali es un tonto, es un tonto! Me dice que vaya a su casa y voy a su casa Y cuando voy a su casa, ¿qué pasa? No me deja jugar con nada Según dice que él está jugando Minecraft Y yo digo, pero yo también quiero jugar No, 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 tú no puedes jugar Porque yo estoy jugando Entonces, ¿para qué me invita? ¿Para qué me invita? No me debería haber invitado Porque no quiere jugar conmigo Así que yo me voy a mi casa Y... ¡Ah! Hola, Nick, ¿qué haces por aquí? Hola, morita, ¿cómo estás? Nada Y estaba saliendo de la casa de Ale Y estaba ahí aburrida Porque estaba él jugando Y no me dejaba a mí jugar Ah, estaban jugando ¿Ese conejo es tuyo? No, no, no Pero si quieres, puedes eliminarlo Cómete su sangre ¿No dices que eres vampiro? Tengo ¡Eh! ¡Pero no! ¡Era mentira! ¡No eres vampiro! ¡No eres vampiro! ¿Qué estás diciendo tú, Nick? Ah, o puede ser Que sí sea vampiro Ah, o puede... No existen los vampiros No seas mentiroso No seas mentiroso ¿Qué estás haciendo? Ah, no sé Toma ¿Por qué me estás pegando? ¿Ahora qué? Eh, no, 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 no Eso es... No te pegué No, no fue nada No me pegaste No me pegaste Según tú Pero bueno ¿Y qué hacías por aquí? ¿Qué haces por aquí otra vez? Eh, no Yo solamente estaba caminando Y pues te encontré Esta casa es la de Ale ¿Cierto? Sí, te estoy diciendo Que he salido de ahí En la casa de Ale Por cierto ¿Cuándo me vas a presentar a Nicole Tu mejor amiga? Eso es lo que te iba a hablar Que no la encuentro aún No sé dónde está No está en el video de Ale Porque en el video de Ale También salía una tal Nicole No será ella Ah, pues tengo que ir a verlo Y que los niños también lo vean Para ver si se llama Exactamente Ustedes también quieren saber ¿Quién es la mejor amiga de Nick? El niño vampiro Pues vayan al video de Ale Oye, por cierto Sí, ¿qué? Pero, ¿sí qué? Sí, ¿qué? Tú eres Nick Ah, sí Pues yo soy Nick ¿Qué pasa? Ah, mira ¿Qué? ¿Qué tengo que ver? Un avión Ya tengo ese palito rosita Una paleta No quiero esa paleta Mira, Nick Lo que pasa ¿Qué? Te cuento Es que yo estaba caminando por aquí En la mañana Estaba con Ale Y estábamos jugando con una cámara Y todo eso Hay un monstruo ¿Qué es esto? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Niños ¿Qué? Soy alguien que los quiere cuidar ¿Qué hacen hasta ahora aquí solos? Estaba jugando con... Con mi amigo A... A... Nick Pero... Pero es... Es muy tarde Para que estén solos No, es temprano Aquí está hablando ¿Y qué hace usted aquí? ¿Por qué no le está hablando? Usted es extraño No podemos hablarle extraño Mi mamí Dice que no le hable extraños No, yo no soy un extraño Solo quiero cuidarlos ¿Cómo que quieren? Dígame Yo los voy a cuidar ¿Quieren que los cuide? No, y mi amigo Nick No puede hablar Dice porque... Porque cuando tiene miedo No habla Ah, yo los voy a cuidar Y tú le das miedo Tú le das miedo ¿Cómo nos vas? Claro, yo no necesito Quedar miedo Pero... Pero... Pero a ver ¿Tú dices? ¿De conejo qué? De ese conejo Le está pegando a mi amigo Nick No sé qué está pasando Y otra vez le está dando Un ataque a mi amigo Nick ¿Verdad amigo Nick? Sí Que te le está dando un ataque Ah... El... No habla, ¿no? No, no habla Pobrecito Ustedes nada más... Bueno, ¿qué quiere usted? Solo síganme Que los voy a... Acompañar a un lugar muy lindo Para que no estén solos Entonces dice que los sigamos Pero usted es un extraño No, no Tranquilos Van a estar seguros conmigo Ok Vamos Nick Entonces Vamos a seguirle Quizás no sea tan malo Como parece Morita Morita Despierta Nick ¿Qué haces aquí? ¿Y qué hacemos aquí? Nick ¿Qué? Oye, unas calaveras aquí Nick ¿Qué? Te dije... Te dije que no le diéramos caso a ese señor Es extraño ¿Tú me dijiste qué? Tú estabas todo callado Porque tenías miedo No Morita No... Estamos encerrados Nos han... Nos han encerrado Morita Ya lo sé Nos han encerrado ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir aquí? ¿No puede pasar algo? Eso te pasa por hacerle caso A personas que no conocemos Yo... Yo no fui Yo no fui Fuiste tú Yo no fui No, yo no fui ¿Y ahora cómo vamos a... Espérate Sí, es verdad Yo en la mañana No sé si te conté Que estaba jugando con Ale Y estábamos jugando con unas camaritas Quizás con eso Ah... Pueda comunicarme con él Y él venga a rescatarnos a nosotros A ver A ver, a ver ¿Dónde está? Aquí está, aquí está Uy, pero no hay señal Debe ser porque está muy lejos Chicos Voy a intentarlo Voy a llamar a Ale Ale, ¿me escuchas? Ale Uno, dos, tres Ah, Morita Uno, dos, tres Ale Te recibo ¿Me ves? ¿Me logras ver en la cámara? ¿O solo soy yo la que no tiene señal? No, no, no Yo tampoco veo en la cámara, Morita Escúchame, Ale Antes que se den cuenta los malos Estaba con Nick Por afuera de tu casa Cuando salí de tu casa De que me invitaste ¿Te acuerdas en la mañana? Sí, sí, sí Ok Vino un hombre malo Y nos llevó a un lugar Y nos encerró Estamos encerrados Nick y yo Ah, eh, eh Pero, pero, pero ¿Qué hago? ¿Cómo lo saibo? Escúchame Los soldados deben tener Deben saber cómo guiarte Hasta aquí hacia nosotros Tienes que ir con ellos Y que tienes que salvarnos Porque nos pueden pasar cosas muy malas aquí Estamos encerrados ahí Calaveras, Ale Tranquila Esta es una misión para Super Bebé Ale Ok Apúrate Yo voy a tratar de A ver si puedo escapar de esta jaula Ok Ahí voy Apúrate Oye, Nick Escúchame Ale ya me habló Ale Ale ya me dijo que está viniendo por nosotros Pero tenemos Escúchame Tenemos que encontrar una forma Para salir de aquí Y cuando él venga Ayudarlo a enfrentar a los malos ¿Me entendiste? Atrás hay madera Y si la agarras Oye, sí, es cierto Gracias Qué productivo eres Estar sentado ahí Te hace pensar mucho, Nick En serio Pero agarra la madera Pero estoy agarrando No es que estoy agarrando la madera Gracias, Nick Si no fuese por ti La verdad es que no me habría Percatado de que De que podría usar Este, la madera Increíble, Nick De verdad Eres muy sabio Cómo no te pude conocer antes, Nick Cómo no pude conocerte antes, Nick Increíble Porque soy mucho para ti Sí, Nick Nick, cállate, Nick Escúchame Tenemos un pico de madera Y si picamos aquí Y si picamos aquí Ala, Iron Increíble La rapidez Es una facilidad aquí Encontré a Iron de una Escúchame Vamos a hacer esto Y vamos a hacer el pico de El pico de piedra Con esto Vamos a poder picar Y vamos a salir Y cuando venga Ali Ya vamos a estar Más fácil para derrotar a los malos ¿Ok, Nick? Sí Los soldados me tienen que ayudar A ver, Morita está en peligro Pero yo, Super Bebe Ali La voy a ayudar Señor soldado Ey, ey, ey ¿Dónde van ustedes? A ver Que soy yo el comandante mayor A la derecha Ese no ¿Ese? Ese soy yo Les tengo ¿Qué necesitas? Es que Nuestra amiga Morita Está en peligro Y no sé cómo salvarla Morita Oh, por Dios Ey, ey Yo tengo el plan para hoy Atrás mío Hay unos cofres Pero tienen que dirigirse A las siguientes coordenadas ¿Estás preparado? Sí, estoy muy preparado Ok Las coordenadas son ABCDFGHJKL242425.48.504W4JZ A la vuelta de la esquina Buena suerte Gracias, señor soldado A ver ¿A qué equipación? Hola Una super espada Y un super pico Voy por ti Morita Ya Uf Pude Después de tanto Romper Uno de estos De Para poder salir Solamente falta poco Ni Falta poco Y podemos salir Voy a preguntarle a Ali ¿Cómo va? A ver Ali ¿Me escuchas? Morita Te recibo Morita Escúchame Ali Ya puedo ver tu cámara Ya está cerca Yo también veo tu cámara Pero estás encerrada Morita Sí, estoy aquí con Nick Mira, te lo enseño Hola Nick Ahí está Escúchame Escúchame Ali Sí, ya Escúchame Ali Ya te dieron los soldados Las cosas para que puedas Llegar hacia nosotros Tengo esta super espada Ese super pico Pero estoy perdido No sé dónde es Escúchame Ali Yo no me acuerdo mucho Cómo era Porque ya pasó Bastantes horas Y tengo mucha hambre Y la verdad Que la falta de azúcar Me hace no poder Razonar No es razonable Porque necesito chocolate Necesito chocolate Estás teniendo chocolate Ok Ya, me calmo Morita ¿Qué pasó? Escúchame Ahí Por ahí Por ahí bajamos Espérate No bajes Ali, escúchame Ali, escúchame No bajes todavía Van a haber allí Personas malas Malas que están Tratando De que no nos encuentren Así que Escúchame Los soldados Te dieron algo Para que puedas defenderte Y me dieron armadura Y me dieron Una super espada Ok Entonces con eso Vas a defenderte Pero ten mucho Mucho cuidado Y ve lento Ok Tranquila Morita Que voy a tener Un super cuidado Pero deja de matar Las vacas Te estoy viendo ¿Qué te han hecho las vacas? No, no, no Es que necesito comida Necesito comer Ok Ok Baja Baja despacio Te estoy viendo Espérate Va A ver, a ver Es que me da miedo Morita Tú, tú puedes Ale Tú puedes Baja Te estoy viendo Va Ten cuidado Ten cuidado Que van a haber malos allí Por favor El conejo me acompaña El conejo te va a salvar El conejo te va a ayudar Tú, tú vas No, cuidado Ale Cuidado Mátalo Mátalo Eso Eso, ahí está Uno menos Cuidado Conejo Conejo Eso, eso Ale, sigue Tú sigue Ale El conejo muere No, no, no El conejo Cuidado Tú no mueras Tú no mueras Ale Ahí está Ahí está Perfecto Ya, ya, ya Pero que aquí hay más Ahora Ten cuidado Con el pico Vas a romper eso Con el pico A ver Pum Ale Tengo mucho cuidado Que ahí hay más malos Este, Ale Ya sé cómo los voy a A ver Ale, ale Le pasaron ¿Quién fue eso? No, no, no Ten cuidado El conejo El conejo fue Te traicionó el conejo Te traicionó el conejo No, conejo Que ahorita sí eres tú Ale, cuidado No mueras Ale, Ale, Ale No mueras Ale, por favor No mueras, Ale En serio Por lo que más quieras, Ale Retrocede Si es que estás a punto de morir Retrocede Ahí está Como súper conejo Y súper Ale Guau Lo hiciste A ver, morita ¿Dónde estás? Ale Te estoy escuchando más cerca Ale Ale, morita ¿Me escuchas? Ale Estás aquí atrás A ver A ver, rope Rope, Ale Aquí, ahí ¿Me escuchas? No, no Ale ¿Qué te ha ido? Ale, Ale Sálvanos, por favor Rope eso, rope eso Dame eso Dame, 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 dame Voy a llevar esto de aquí Ok, perfecto Nick está ahí Está todo con miedo Escúchame Dice Nick No puede venir ahorita Vamos a salvar a Nick Vamos a salvar a Nick Está acá Está con mucho miedo Escúchame Nick Venimos por ti ¿Pero por qué tapas eso? Pobre Nick ¿El conejo? ¿Qué es ese conejo? ¿Conejo? Ven para acá Conejo Ven Se está comportando mal El conejo Ahí está Ya venimos por ti Nick Te voy a salvar Tranquila Este es un trabajo Para super bebés Vamos, vamos Corre, corre, corre Corre, corre ¿Qué? Oh no, oh no Oh no Oh no Ale, ale Yo no tengo Yo no tengo rodura Ale 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 Me voy a morir Ale Me voy a morir De una manera muy rápida El conejo El conejo puede estar al lado del monstruo Y no hace nada El conejo suelta cosas ¿Por qué me diste un arma de madera? Increíble Ahí está Tranquilo Vamos, Ale Vamos a salvar a Nick El conejo es malo Morita ¿Cómo que el conejo es malo? Pues mira Que está haciendo Tim con el grande No Ah, es que no puede pasar por la cosa de aquí arriba ¡Hala! No, de aquí arriba ¡Pero bota! ¡Pasa! Eso Pégale, pégale ¡Hala! Como que el malo no era muy malo Bueno, pues Hasta ahí llegó ¡Cosas que pasan! Sí En fin ¡Ay, Lindo, salvaste! Oye, esto de las cámaras es muy inteligente Ya, bien Aquí me veo Yo soy muy El conejo ahí Estoy muy guapa con esto de cuero Mírame ¡Ey, ey! Vamos a salvar a Nick Y ya terminamos por hoy día No se olviden, chicos De dejar su like Y suscribirse Por esta hermosa acción De bebé Ale Ah, ya la malograste Ahora ya Espérate Mírame acá Ale, Ale ¡No! ¿Pero por qué no? ¡Ay! ¡Ven aquí, Ale!